qué pasa peña soy ibai el autor de tu dinerito puntocom este sitio donde voy explicando cómo gano dinero por internet pero en el día de hoy no voy a hablar sobre ganar dinero sino conseguir cosas gratis y me refiero a la promoción que tiene ondas para conseguir calzoncillos completamente gratis y en el blog de tu dinerito escribí un artículo explicando cómo conseguir estos calzoncillos gratis en ondas pero como muchos de vosotros me habéis preguntado si esto realmente es verdad si no hay que pagar nada y si para saber si hay algún tipo de problema con la suscripción pues he decidido hacer este vídeo para explicar un poco mejor cómo se cancela la suscripción porque aquí el problema es que hay una prueba gratuita de 14 días en este tiempo de sobra para recibir estos calzoncillos gratis y luego lo que sí es importante hay que cancelar la suscripción si no queremos seguir pagando y seguir recibiendo calzoncillos en nuestra casa entonces lo que voy a hacer es entrar en la página de ondas yo tengo una suscripción activa he recibido mis calzoncillos gratis y lo que voy a hacer es cancelar la suscripción para que veáis que es súper sencillo y que no hay ningún problema vale esta es la página de ondas y aquí si no tenéis una cuenta lo que tenéis que hacer es hacer clic donde pone aquí prueba lo gratis la primera vez aquí tenéis que elegir un modelo el originals o el one pues por ejemplo este luego una talla y le damos donde pone ir al diseño aquí elegimos entre estos diseños diferentes por aquí hay más es este por ejemplo siguiente paso y aquí tenemos que crear una cuenta con nuestros datos personales primero os voy a explicar aquí abajo porque tenemos unas preguntas frecuentes donde explica esta promoción en qué consiste y aquí podemos leer que después de registrarte comenzarás tu periodo de prueba de 14 días y recibirás tu boxer gratuito en un plazo de 8 días laborables durante el periodo de prueba de 14 días no realizaremos ningún cargo a tu cuenta y aquí está la clave para recibir estos canzoncillos gratis porque si nos damos de alta nos van a dar 14 días de prueba nos enviarán el primer boxer gratuito en un plazo de 8 días y luego lo que tenemos que hacer es siempre y cuando no queramos seguir suscritos a los servicios de ondatash y seguir recibiendo calzoncillos en nuestro domicilio tenemos que cancelar la suscripción antes de que se cumplan estos 14 días y os lo voy a explicar cómo se hace y para ello voy a entrar en mi cuenta de ondatash correo electrónico contraseña iniciamos sesión vale y antes de nada os voy a enseñar mi pedido este es el modelo que he pedido yo un poco simple pero bueno es gratis y aquí me dice será entregado entre el 8 de febrero y el 14 de febrero deciros que ya me ha llegado estos pedidos suelen llegar a través de correo ordinario es un paquetito que entra en el buzón de casa es decir no hace falta ni que estéis en casa porque no hay un repartidor que os vaya a tocar el timbre ni nada lo suelen dejar en el buzón o sea que sin problemas vale pues ya he recibido mi mi pedido gratis no han transcurrido todavía los 14 días y ahora lo que tengo que hacer es entrar donde pone suscripciones y aquí bueno os tengo que comentar una cosita porque imaginaros os dais de alta hoy pues mañana todavía no os va a dejar cancelar la suscripción creo que hay que esperar unos 8 o 9 días o así más o menos para que os aparezca el botón para cancelar la suscripción eso es lo único que tenéis que tener en cuenta no dejéis pasar 14 días porque si no nos van a cobrar 9,99 si no me equivoco vale pues si os habéis registrado y habéis dejado pasar unos 7, 8, 9 días tenéis que ir por aquí abajo dentro donde pone gestiona tus suscripciones y aquí donde pone estado de la suscripción aquí me pone activa y lo que quiero hacer es cancelar completamente la suscripción y no quiero pagar nada pues para ello lo que tengo que hacer aquí elegir donde pone estado de la suscripción voy a por ejemplo seleccionar por motivos económicos y aquí me dice tómate un descanso cuando quieres recibir tu último boxer yo no yo no quiero pausar la suscripción lo que quiero es cancelar la suscripción y para ello tengo que hacer clic donde pone aquí abajo cancelar suscripción y aquí me dice cuidado perderás tu crédito de compras actualmente tienes 10 ahorrados si cancelas perderás este crédito de compra y ya no podrás pedir artículos exclusivos de nuestra tienda web me da igual no me importa yo lo que quiero es cancelar no quiero cancelar me vuelve a insistir espera un momento tenemos una oferta única especialmente para ti 50% de descuento en tu próximo boxer no muchas gracias no me interesa el 50% de descuento yo lo que quiero es cancelar entonces no gracias y aquí vuelven a insistir de nuevo con este gif me dicen indica a partir de cuando quieres cancelar tu suscripción y aquí tengo que elegir con efecto inmediato entonces le doy donde pone cancelar suscripción y ya está tu suscripción está cancelada ya habéis visto que son un poco pesadeces con las preguntas pero es súper sencillo yo he leído comentarios de gente que no ha podido cancelar la suscripción pero simplemente hay que tener en cuenta que el botón para cancelar la suscripción no se activa hasta pasados 7, 8, 9 días y luego hay que responder esas tres preguntas de manera insistente para decir que no que no quiero seguir con la suscripción y que quiero cancelar aquí podéis ver como me pone estado de la suscripción inactiva o sea que ya está ya hemos cancelado la suscripción en un dash completamente gratis y no tiene mayor misterio esto es así como he conseguido yo mis calzoncillos gratis me parece una promoción está de lujo esto luego ya vosotros veréis si lo queréis hacer con una, dos o más cuentas eso ya cada uno que vea lo que puede hacer y esta promoción lleva funcionando pues igual más de dos años y ya habéis visto que actualmente en febrero del 2024 sigue funcionando espero ya que con las indicaciones de este vídeo haya quedado más claro para saber cómo funciona la promoción de estos calzoncillos gratis y espero que lo aprovechéis porque está de lujo son unos calzoncillos de muy buena calidad y la verdad que están muy bien pues nada más por hoy muchas gracias como siempre por ver este vídeo y hasta la próxima Agur